Hola Hoy me dejo gana de comer perrito caliente Que bien, menuda alegría Hostias Que hace Que hace mi puta vida tío Ay, ay que ansiedad Y que sonno mai Y que sonno mai Dios mío Un escabecino Un crocante Perrito caliente Un perrito afriente Lo llamó el perrito que pedía un infarto Pero ese ketchup Que viene de la calle de la piruleta No es una obra de arte Tú sí que eres una obra de arte Cuchufleta Cuchufleta No vas a freír la mayonesa No vas a freír la mayonesa